¡Ay no mames! ¡No, no mames! ¿Qué onda racita tigre? Nos encontramos otra vez en una reacción más del canal de Mr. Tigre Esta vez vamos a ver el juego de Tigres contra Pachuca de la jornada 9 que estaba pendiente ¿No? Voy llegando la verdad voy viendo el partido, lo voy prendiendo venía del trabajo hecho madre para ver los Tigres ¡Ojo! Esperaban cuatro minutos del encuentro no me perdí mucho, pero bueno ya estamos aquí para una reacción más vamos a ver cómo juega Tigres cómo le va contra el sublíder si Tigres gana este partido, bueno se va a ir cuatro puntos arriba de Pachuca entonces vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro no he visto las alineaciones todavía les digo voy llegando que hay un chingo de tráfico si hubiese Monterrey bueno ya sabes cómo se pone la cosa acá ahora pico saliendo del trabajo bueno te va como en feria vamos a ver ahorita no sé me imagino yo que está jugando igual parece que el piojo ahora cambia a una línea de cuatro tenemos que ganarnos a este partido para irnos a la cima consolidarnos en la parte alta de la tabla en el primer lugar no creo que vaya a ser el mismo partido que vimos en el amistoso en Houston de hace dos semanas Pachuca ahora sí va a jugar con todo su cuadro completo Tigres también y bueno ahorita Pachuca tiene la bola controlándola es obvio es local esperemos que pasando el minuto 10 Tigres se pueda acomodar un poquito mejor en la cancha y comiencen las llegadas ah no puede ser dejarnos solos este vato buenísimo Angulo como siempre sacando las papas buena pinche Angulo wey neta es el mejor pinche central de la liga en este momento si el Tata no lo meta a la selección es porque está bien imbécil neta vean nunca deja de correr Angulo nunca deja de correr sigue al jugador sigue al jugador bien tapando el pase y luego ahí en el segundo tiro tapando otra vez mi respeto por eso Mr. Tigre Mr. Tigre vamos ah uy uuuh no mames no mames no mames cabrón ah otra vez agarramos el parada de defensa o bueno más bien dejan su marca que hay aquí no por subir no bajó como deberían y hasta ahorita bueno Machucas es más peligroso que Tigres Tigres no ha tenido ninguna sola llegada al arco ya es el minuto 20 y no no se ha podido ahí está Florian 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 uuuh clase de jugadores Florian se atreve a hacer cosas que otros no se atreven como el partido pasado por el intento de gol olímpico y ahora esta jugadota con su desborde recortando pero bueno algunos iban a decir si ese tiro entra algunos iban a decir que fue centro pero bueno ridículos parame ese tronco parame ese troncote ay no mames no mames no mames extrajudicial uuuuuh el servicio fue el espiado hace su recorrido hacia atrás y desde la esquina gran jugada del arquero de Tigres porque el balón iba para ver no mames uuuh Nahuel que pajado nos salvaste de una vergüenza un autogol nos salvaste Nahuel no por una vez el mejor arquero de la historia de Tigres cabrón Nahuelista hasta la muerte Nahuelista Angulo otra vez Angulo siempre Angulo ahí está uuuh y pégale pásala 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 papá dásela a Florian no entiendo no entiendo por qué a veces son así yo sé que quieren meter gol pero pásala a pelota hombre pásala tienes a Florian solo lo mismo que le reclamé al diente del partido pasado tenía más oportunidad Florian de poder hacer un gol y hay que cuidar en este partido la presión alta de Pachu son jugadores muy rápidos son jugadores jóvenes y tienen mucha potencia en las piernas es lo que tienen que cuidar Tigres y jugar las espaldas de los defensas que es por donde van a estar intentando hacer daño ojo no no lo dejes tirar no lo dejes tirar no lo dejes tirar y vamos otra vez vamos otra vez la tiene Pachuca no no puede ser no mames no mames no vuelve nos vuelve a salvar Nahuel no puede ser cuando Nahuel de figuras porque le están apedreando el rancho a Tigres bien gacho mira no que atajadón mis respetos Nahuel mis respetos cabrón que portero que portero no como el de ayer manos guangas 2.0 que se le fue la pelota otra vez esos si son porteros ese debería estar en la selección ese ahí está esa estudia que que maldita sea que que carajo hombre es hombro es hombro que culpa tiene Guiñac de tener un físico mejor que este petardo de Pachuca no le hizo nada no le hizo nada es un choque normal están compitiendo por la pelota ahí está Guiñac ahí está se terminó el primer tiempo por raza ha sido un partido intenso hasta ahorita un muy buen primer tiempo por parte de los dos equipos Pachuca tiene muchas claras Tigres por ahí también la tienen algunas y bueno era lo mínimo que se esperaba de estos equipos que están en la parte alta de la tabla primer y segundo lugar creo que es una final adelantada a mí como me gustaría que que Pachuca jugara la final contra Tigres para ver si nos sacamos esa espinita de de las tres finales que nos han ganado nos traen de hijos pero bueno regresando al tema del partido Nahuel ha sido figura hasta ahorita ha sacado un par unos tres intentos de Pachuca que iban para gol hasta ahorita es la figura del partido por las que ha sacado otro jugador hasta acá también es Florian sus intentos por banda de la derecha han sido bastante buenos y creo que ha sido el jugador que más peligro ha tenido el equipo de Tigres vamos a ver cómo se desarrolla la segunda mitad esperamos que ahora se caiga el gol por favor bueno vamos en el segundo tiempo raza venga arranca la segunda mitad señores los equipos salen igual sin cambios mismas alineaciones no hay cambios hasta ahorita hasta el mejor cazador se le va a la libre ah no bueno se pasó de lanza este vato se pasó de lanza y todavía he visto jugadores después de ver cómo juega Florian los partidos los goles jugadas de verdad todavía hay rayados que le dicen patas guangas o sea hazme el favor ven el fútbol de espaldas o sea por qué no reconocer que un jugador es muy bueno pero no la traen bien atorada estos vatos bien atorada y la van a seguir teniendo bien atorada no no ¿Dónde estás dueña? ¿Dónde carajos? Acá está a tu lado hombre ¿Qué estás haciendo en medio? O sea, y antes del centro voltea No Yo no sé qué está haciendo dueñas en el centro Cuando tu lugar está a este lado Yo no sé por qué digo Reyes No va a la marca O sea, estás viendo al jugador que viene Ve y márcalo Vamos papá, despierten Despierten hombre Es un pinche gol, es un pinche gol Ahorita remontan Pero despierten cabrones don mame Muy bien Pachuca con las marcas No está haciendo O no está dejando que Tigre se encuentre Jugadores libres para poder Rotar el balón Eso está provocando que los jugadores de Tigre se desesperen Que tengan que Conducir el balón ellos solos Provocando Que la puedan llegar a perder Es lo que ha pasado en estos últimos minutos La verdad muy bien Pachuca en ese punto Y Tigre es No sé Está Está con una falta muy grande de ideas en este momento Creo que es momento de algún cambio por ahí Me gustaría Sotelo Para darle más rapidez al ataque Más explosividad Vamos a ver si el piojo hace un cambio ahorita ¡Párate! ¡Párate! ¡Nada! ¡No! 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 ¡No chingado! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡No le pasó nada! ¡Ahí está! ¡Uy no! ¡Vamos! 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 ¡Así se pelean las pelotas cabrón! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ya no empatamos señores! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias señor! ¡Gracias! Ya está haciendo mucho coraje Ya está haciendo mucho coraje Así se pelean las pelotas Así se pelean las pelotas No hay fuera de lugar No hay nada Ahí está No hay falta Bien, bien, bien Acierto de Quiñones en pelear la pelota Errorzote del central En esa marca tan aguada Vean, vean, vean Bien, Quiñones Así Aguerrido, aferrado Así es ¡Venga! ¡Vamos! No ha sido un muy buen juego de Quino Porque justamente por ese lado Es donde están generando más jugadas Los de Pachuca Creo que la marca de Quino Ha sido muy floja ¡Vamos! ¡Ay! ¡No mames! Qué atajador de Nahuel Otra vez ¿Qué estás haciendo, Piojo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué partió estás viendo, Piojo? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Y no mames! No entiendo al Piojo Cómo Teniendo la oportunidad De meter a A A A Nico López A Soteldo A alguien de ataque Que te pueda meter el segundo Metes a David Ayala O sea, tal vez algo viste Enguido Se cansó No sé, pero ¿Por qué no ser Un cambio más agresivo? Ojalá y no nos cueste el partido Piojo Revoluciona el ataque Por favor Ya, se falta un cambio Mira Acabo de entrar Y ya se cansó No puede ser No lo puedo creer ¡Ay! ¡No mames! No, no mames Les estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo acabo de decir A ver Si no Nos cuesta el partido Y mira Nada más El jugador Que acaba de entrar Caterano Tigre En la vida Yala Ve 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 No lo alcanzó Dejó que corriera la jugada Angulo chorrea ahí Con la entrada Y pasa esto No Pues ¡Carajo! ¡No mames! ¡Chinga! Tenían el partido aquí En sus manos Tenían el partido aquí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, piojo? ¿Qué tipo de cambio hiciste, hombre? Otra vez Como en la semifinal De León Haces cambios equivocados Cuando tienes el partido aquí En tus manos, hombre No, piojo Así no son las cosas Otra vez No te equivoques ¿Ya cuándo? ¿Ya cuándo, piojo? ¿Ya cuándo, chingado? Metes a Soteldo Ya vas perdiendo ¿Qué chingados lo metes ya? Eso era en el minuto 70, piojo Eso era en el minuto 70 ¿A qué chingados le tienes miedo? Y vas empatado, güey Mira, ahí está el cantarano que metiste Parte del gol fue culpa de él Equivocadísimo haber metido a David Ayala No es un partido para que entre ¿Cómo te encanta cagarle en los partidos importantes, piojo? Acabó el pinche juego Tigres perdió después de una seguida De partidos sin conocer la derrota Ay, no puede ser Error Se pierde el partido por el error del piojo En el cambio Perdió la media cancha Con la salida de Pizarro Y la entrada de David Ayala El segundo gol Cae gracias a que David Ayala No alcanza el jugador Como si el vato hubiera jugado Todos los 90 minutos Si yo era cansado No puede ser Que el piojo haya hecho esos cambios Pésima decisión Metes a Soteldo Faltando 5 minutos, güey Hazme el favor O sea, se era meterlo al 70, güey Tenías el partido controlado en tus manos Y con el cambio que hiciste Lo mandaste a la chingada Se perdió Ni modo, hay que darle vuelta a la hoja Pero no, esto no puede seguir así Nos pasó en la semifinal Contra León Fue lo mismo Que pasó Malos cambios del piojo Partidazo de Florian Muy buen partido de Quiñones Guiñán no pudo notar Se le intentó Pero no Se le escaparon los goles Angulo En general bien A excepción de la falla En el segundo gol Donde No metió la pata Como debe ser Y salió chorrida al valor Y eso hace que el jugador De Pachuca Tomara la bola Y no se ensartara el segundo Ni modo, se perdió No hay para donde hacerse Y pues bueno Raza nos despedimos Espero les haya gustado la reacción Si es así Dale like Déjame tu comentario O opinión sobre el partido Y suscríbete por favor Nos vemos el domingo En el partido de Tigres Contra Querétaro Vamos Aunque se pierda Seguimos apoyando Vamos